Este podría ser uno de los últimos recuerdos que los heredianos tengan del Parque Los Ángeles, uno de los más antiguos de esa ciudad y a la vez considerado por los ciudadanos como de los más peligrosos e inseguros. Esa fue una de las razones por las que la Municipalidad decidió reconstruirlo, una iniciativa que los heredianos aplauden. Bueno, depende del tipo de modelo que le vayan a hacer, si es algo que para bien para la comunidad, para la provincia, pues sería bueno. La demolición del parque arrancará en pocas semanas y tardará alrededor de 10 meses. Ahorita es un parque que no se disfruta, ¿verdad?, para estar mucho tiempo, entonces el objetivo ahorita de nosotros es generar en el mismo la incorporación de una cancha de básquet, bueno, una cancha de multidusos en realidad, mini gimnasios que han sido de gran éxito aquí en Heredia y de juegos infantiles que no hay en esa área pública actualmente. Para Don Martín, quien desde hace 33 años trabaja en este parque, el proyecto de reconstrucción fue la mejor alternativa que pudieron darle a los heredianos. Bueno, yo tengo la fe de que, pues, dejen las aceras para lo último, para que no me perjudique tanto a mí, ¿verdad?, ya que yo como de esto y de esto dependo, ¿verdad?, entonces no sabría ni qué hacer. Pero por el tema de seguridad, ¿sí lo vería como en los ojos? Excelente, excelente, todo lo que sea para el bienestar de la provincia y todo eso para mí es excelente porque creo que nosotros debemos de tener las cosas cada día mejor. Se tiene previsto que el nuevo parque esté listo para el 6 de mayo del 2016 y la inversión ronda los 500 millones de colones. ¡Gracias!